No pasa, y si no va, sabrás que lo tomamos más, todo en un huracán, no se habla de Eduardo, no se habla de Eduardo, no, 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 no se habla de Eduardo. Oh, 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 oh. Mientras siempre beza a despertar, no se habla de Eduardo, no, 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 no se habla de Eduardo. Oila. Él dijo que todo se iba a caer y beso, no, no. Él dijo todo salga mal y justo así fue. Dijo que nos íbamos a ver mal y míranos bien, no, no, las profecías se cumplen cada vez. Él vio en sí una noche fatal, una de esas que te hacen enojar. Y que así como estamos todos ya, al final todo iba a peorar. Oye, en Biblia va a llegar el final, pactado al fin, pero con otras personas casi lo puedo oír. De ti, mi sueño no saldrá, ya no puedo oír. Oh, Eduardo, sí sobre Eduardo, ya diga lo que se pone Eduardo, que hay un libro, ¿verdad, Eduardo? Eduardo, tu amigo llegó a la mesa.